Por primera vez en el Hospital Regional de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana del Issste, se colocaron dos válvulas aórticas percutáneas a dos derechohabientes de 78 y 81 años, con lo cual se mejoró su calidad de vida. Con el uso de equipos de vanguardia, los tratamientos son menos invasivos y permiten la inmediata atención de pacientes con ciertas patologías cardiovasculares, evitando riesgos de tiempo y traslados, especialmente para los casos de infarto al miocardio, padecimiento que representa la principal causa de mortalidad en México.